Bueno, luces, cámara y acción. Estamos aquí en el mar de Atacames, en la playa hermosa de Atacames, donde vuelvo a los 10 años y le encuentro a la playa como la dejé cuando joven. Cuando un joven en su ciata, un soñador, venía sin que nadie le controle. Venía, disfrutaba de toda esta grandeza que Dios nos ha dado. Miren, los edificios, los hoteles, las playas, las buenas chicas, las buenas muchachas. Todo, todo pasó por la mano del mina, miren. Y ahora, solamente con la plena convicción que el mar actúa como un catalizador de energía, hoy ya no se puede hacer nada porque todo le controlan a uno, la familia, los hijos. Entonces, el pensamiento ya está en otro lado. Pero en todo caso, pues, aquí está el mina, vean, con el mar al lado, catalizando la energía. Y lo importante en este video es para decirle a la gente, a los turistas nacionales, extranjeros, que vengan acá al Ecuador y que disfruten de la playa. Mejor a los que vienen acompañados. En el caso mío, pues, yo ahorita estoy solito con la voluntad solamente del saitariosito, del que nos guía, porque ya no hay cómo, gran clase, como manate, la guía de perderse ocho días, quince días, acompañado de tres, cuatro muchachas. Ya no, ya no hay cómo ahora. La energía no es la misma. Pero lo que sí les digo que el ambiente, la paz, la serenidad que se encuentra acá en estas playas hermosas, es algo hermoso, es algo que, incomparable. Entonces, uno sea cazado, sea soltero, sea asociado, uno sea divorciado, o como sea, pues, uno nunca tiene que perder esa oportunidad de venir a mi casa, de la ciudad de la linda. Yo, en el caso mío, estoy terminando mi ciclo laboral del 2017, acá en Atacames, Esmeraldas, y no me ha ido mal. Entonces, yo creo que lo más valioso del caso es ser feliz con uno mismo, con lo que uno hace, estar satisfecho por las oportunidades que Dios le ha dado. Y seguir para adelante, seguir entusiasta, optimista, soñador, proyectarse con metas muy claras, con proyectos, objetivos claros y precisos, ideas muy concretas en el desarrollo mismo a nivel personal, a nivel social. Entonces, yo creo que lo más importante es que Dios de este año nos ha dado salud, nos ha dejado una casa, nos ha dado una familia hermosa, hemos hecho política, pero una política muy sana, muy equilibrada, no desequilibrada, así como el amiguito que viene de Bélgica, que lastimosamente él como no recibe la playa y como no tiene esa oportunidad de pasearse libremente como uno lo hace. Entonces, vean las enfermedades, las adversidades por la que les pone al país. Pero uno, pues, como uno tiene, no tiene nada que temer, no debe a nadie. Uno se pasea como Pedro por su casa. Y eso es importante, eso es bueno, retroalimentarse con la energía del mar, del mar de Atacames, la playa, y proyectarse para nuevas metas para este 2018. Entonces, yo creo que lo más valioso de esta hermosa playa y mis vacaciones, que a los 10 años menos hoy, yo pienso que es muy bueno, porque uno sale renovado, sale energetizado, sale potencializado con nuevas metas. Este año le quiero ver si le traigo a esta conferencista mexicana, Rosalba Elizondo, que es una guerrera, una guerrera de la vida, una mujer luchadora, emprendedora, visionaria, muy talentosa. En la UDLAB, la Escuela de la Vida, está lo más importante que la practicidad de la experiencia como mujer, como esposa, como mujer trabajadora, emprendedora, pues le dio esa oportunidad de ser visionaria. Es una colega conferencista mexicana. Llevamos una linda amistad y vamos a ver si para el 2018 le damos algo bonito al Ecuador. Veamos si lo podemos hacer. Y bueno, pues la vida, dejarse llevar por las olas, dejarse llevar por la energía del mar, dejarse llevar por ese entusiasmo, ese optimismo, y ese positivismo que las cosas van a salir bien, aptitud mental positiva. Y bueno, pues doy gracias a toda mi gente, a todos mis amigos, mi familia, mi esposa, mis hijos, mi hija, Yaela, mi Snyder, a la Amazonía que me lo ha dado todo. Quiero ver si este año 2018 me lanzo para concejal de Mera o de Puyo, ver si se hace algo con las nacionalidades indígenas, se hace algo, un proyecto para el Ecuador, un proyecto productivo para la Amazonía, un proyecto ecológico. Y bueno, pues la vida nos enseña a que no tenemos que desesperarnos por nada, sino más bien tomarnos la vida con calma, y eso es bueno. Entonces, compañeros, ¿qué les digo? La oportunidad está en tener ecuanimidad en todo lo que se dice y en todo lo que se hace, inclusive a veces es bueno tener un perfil bajo, pero lo importante es, perdón, que este mar inspirador de Atacames, pues a cualquier poeta le pone pilas, le cataliza la energía, más claridad en su pensamiento, en su ideología, el centro de la ideología, el centro de la democracia, el centro de todo. No vale ni la izquierda extrema, ni la derecha extrema, no vale el centro, el equilibrio, la paz. Y eso es bueno, compañeros. Entonces, pues para mí un placer inmenso que me... Miren, observen este video, y para mí, ¿qué les comento yo? Este día, domingo 26 de noviembre del 2017, estoy feliz, como todos los días de mi vida, porque tengo este... Oye, tratándose de este día, tengo este catalizador de energía, la energía que viene desde la fuerza misma infinita del universo. Ahí está. ¿Quién se mete con esa energía? Nadie. No hay que navegar en contra de la energía, esa energía que viene ahí, y no hay que navegar junto a esa energía. Entonces, ahí está el éxito, compañeros. Y... ¡Qué placer! ¡Qué placer! ¡Qué placer! Que me viene la inteligencia, miren, cómo fueron hechas las pirámides de Egipto, sencillo. Un momento dado en el universo cósmico, estaba la galaxia solar, estaba viajando por todo el sistema planetario del mundo, del universo mismo, y Dios dice, voy a hacer una obra fantástica, y voy a hacer una obra extraordinaria que se sorprendan los hombres. Miren, empezaron a hacer las pirámides, pero en ese momento, pues, las piedras tan pesadas que... toneladas de peso, se los podía manejar porque en ese momento el espacio, el espacio sideral, la superficie sideral del universo, estaba pasando por un... un... se podría decir un hoyo, un hoyo oscuro, donde había la fuerza gravitacional como en la luna. Entonces tú movías, tú podías mover grandes... grandes pesos, grandes toneladas de... de... de peso, solamente con el dedo, nomás, y tú le ponías a... a la piedra donde... donde debía estar. Entonces, mira, los egipcios y todas esas civilizaciones que están acá en el universo y han estado, pues no se les hizo difícil poner las piedras en las famosas pirámides, o sea, no necesitaron más del esfuerzo de pocas personas para irles poniendo a las pirámides donde deben estar. Y es verdad que mira, cuando desapareció la fuerza de la gravedad de esa zona donde... y en ese tiempo donde estaba viajando el... el universo cósmico mismo, entonces mira, nos dejaron una gran oportunidad de... de asombrarnos con esa obra extraordinaria como son las pirámides de Egipto. Pero así mismo como te doy la parte de la filosofía, la parte de mi tesis a nivel científico de que cómo fueron hechas las pirámides de Egipto, pues ahora también te voy a enviar un deber a ti para que veas que todo no es gratis en la vida. O sea, si yo ya te di la primera parte de la filosofía de que cómo fueron hechas las pirámides de Egipto, eh... sosteniendo con la teoría de la fuerza de la gravedad, o sea, que en realidad podías mover grandes monumentos de toneladas de pesos, de... entonces, esa teoría yo le sustento en lo que es la fuerza de la gravedad. En ese momento, eh... el planeta cósmico, o sea, el universo cósmico estaba pasando por un espacio del tiempo y del espacio de nuestro bueno y bondadoso y amable universo donde había la fuerza de la gravedad y se podía mover esos grandes... esas grandes toneladas de pesos en piedra, ¿no? Ahora yo también has disfrutado de mi video, has disfrutado de la energía catalizadora del mar, he indicado mis propuestas que yo tengo para el 2018, eh... te hablé de proyectos, te hablé de la armonía, de la paz que yo tengo con mi familia, con mi vida mismo, con la realización personal que tengo, pero te quiero enviar un deber y sería importante que me contestes a mi dirección electrónica, eh... yo ya te hablé del secreto de cómo fueron puestas o posesionadas las piedras de todas las pirámides de Egipto, me parece fantástico una propuesta por la fuerza de la gravedad, pero ahora también te voy a enviar un deber a ti, cómo fueron cortadas, ahí sí, te lo dejo, de deber a ti para que tú mismo pues saques tus conclusiones, puede ser un año, dos, tres años de meditación para que tú veas y puedes contestar esa pregunta que yo te la hago. Yo ya puse mi propuesta, la fuerza de la gravedad, los pesos, los ubicaron en el lugar donde deben estar esas piedras, pero ahora tú eh... enséñame, si tú eres un científico como yo, enséñame cómo fueron cortadas esas piedras porque tienen una dimensión exacta para ser ubicadas a ese nivel como fueron ubicadas y esa respuesta me la vas a dar tú porque yo no tengo esa respuesta y estoy pidiéndole al bueno, amable y bondadoso universo que me la dé. así como yo bueno, amablemente te he dado mi conclusión, mi teoría, así mismo tú esfuérzate un poquito para hacer un aporte al desarrollo científico cultural de la humanidad. Feliz día y que tengas muchos éxitos en tus vacaciones o donde tú te encuentres desde cualquier parte del mundo y que seas feliz contigo mismo con tus sueños, con tus metas y con tus propósitos. Reportando ustedes del MINA, un hombre sencillo que te da cosas científicas, tecnológicas, en palabras sencillas. Suerte y que seas feliz y proyéctate en el mundo que el mundo te proyectará. Como se proyecte el mundo te proyecta. Éxito y felicidades. Suerte. Chao. Gracias por ver este video y por ser feliz a tu manera. Suerte. Chao. Un beso.